Dábamos cuenta ayer de un número que nos sorprendió bastante con Matute. Los casos de COVID habían crecido en la Argentina en el último mes un 150%. Se ve mucha más gente, esto hay que decirlo, en los transportes públicos con barbijo nuevamente. Uno alrededor de sus conocidos y en sus alrededores ve que hay gente que tiene unas gripes nuevamente complejas, unos resfríos muy agudos y en algún punto uno empieza a pensar si esto, bueno, la vacuna ha hecho milagros, ¿no? Pero digo, se han registrado más diagnósticos de la infección esta tan compleja, aunque la cantidad supuestamente no es alta como en años anteriores, pero bueno, no deja de ser un número que da para pensar. Y por eso estamos conectados con Jorge Hefner, que es infectólogo además de investigador del CONIC. Jorge, ¿cómo te va a hacer un placer saludarte? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, bueno, preocupado, no sé si preocupado o con ganas de ocuparnos, que es diferente, pero digo, ¿cómo estás juzgando esta cuestión de los 150, un 150% más de COVID dando vuelta? ¿Es estacional? ¿Es peligroso? ¿Cómo lo ves? Hay que ocuparse, como vos decís, hay que ocuparse, digamos. Estamos en una situación muchísimo, muchísimo mejor, incomparable con la que tuvimos años anteriores, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, eso es así. Pero viste que se ve por la calle, primero que hay mucha más gente resfriada, mucha más gente engripada. Hay más internación en hospitales también, incluso hay más internación también en terapia intensiva. Son olas mucho más chatitas, mucho más chiquitas que la veo otra vez. Y eso, vos decís, es una cosa que durante mucho tiempo nos desvelaba un poquito. ¿Es un virus estacional o no es estacional? No es un virus estacional, no es como la gripe. Entonces, aquí se debe el hecho de que hace dos o tres semanas tenemos este aumento, que es el aumento significativo. Todos volvemos a tener gente conocida que está infectada por SARS-CoV-2. Y vos fijate que encima se testea muy poco, acá y en el mundo, hoy por hoy. Sí, sí, todos los conocidos que yo tengo que han tenido esto y lo tienen, y hay gente que... Bueno, el conductor de este programa, Gustavo Tubio, no sé si es COVID o no, pero tuvo una gripe y una angina tremenda, y no lo han testeado, por supuesto, a nadie. Es así. Mira, el asunto es, no es estacional absolutamente, pero lo que reflejan estos picos claramente, que se lo preguntabas hace año y medio, no estaba del todo claro, ahora sí, es cuando surge una nueva variante del virus. Nosotros vivimos siempre con Omicron, que hizo el pico enorme, eso que hizo hace año y medio, atrás cuando surgió Omicron. Todos estos son sublinajes distintos de Omicron. Son sublinajes que van cambiando un poco. ¿Y esta es la que circula hoy? Esta es la que circula hoy. Claro, el que circula hoy es distinto al que circulaba hace mes y medio atrás. Ajá, es como que tiene sublinajes, digamos. Primero, se vio eso en el hemisferio norte, Europa Occidental y Estados Unidos, y entonces esa variante, que ahora se llama Eris, ¿Eris? Claro, o sea, el que es de Omicron también, un sublinaje, pasó a ser predominante. Ya hace tres, cuatro meses en Estados Unidos y Europa, y muy posiblemente sea hoy predominante también en Argentina, y desplazó, que tiene un nombre científico que es DXX1, no tiene importancia. Estos picos significan que hay una nueva variante. Ahora, ¿por qué hace un pico? Porque, bueno, desplaza y tiene mayor capacidad infectiva, no es más grave. No es más grave, pero tiene mayor capacidad infectiva porque esos cambios le hacen un poquito evadir con un poco más de eficiencia la respuesta inmune, básicamente la que confiere la infección o las vacunas. Y ese es el punto donde estamos. Ese es el punto donde estamos, y el alerta tendría que ir de la mano de dos o tres medidas, que si te parece la que hablamos. Sí, por supuesto, contanos, contanos eso, sí, sí. Yo creo que hay tres medidas importantes, sin alertarnos, aceptando que es una situación muy distinta. Primero, los refuerzos a las vacunas. Como porque el éxito de las vacunas fue tal que vemos nosotros muchísima menos gente internada y muchísimo menos fallecimiento. Entonces nos relajamos en cuanto a las necesarias aplicaciones de las dosis de refuerzo. Yo tengo cuatro dosis, o tres. ¿Vos haces seis? Sí, cuatro. El asunto es, transcurridos seis, ocho meses respecto de la última dosis, ya independientemente del número de dosis que te hayas aplicado, habría que darse un refuerzo. Ah, bien interesante. De hecho, si no te das el refuerzo, no estás protegido, no, igual estás muy protegido con lo que viene atrás, con las dosis previas, pero te da un escalón de diferencia. Entonces, primer punto, aplicarse... Después de los seis, ocho meses de la última, habría que ir a aplicarse el refuerzo. Aplicarse una cualquiera. ¿Ya no te convoca el gobierno como antes, a través del celular? No, digamos... No, no convocan. Están los vacunatorios, sigue siendo una vacunación gratuita, pero no convocan, no convocan. Tendría que haber, ahora, empezar nuevamente a convocar, no personalmente, pero sí a través de los medios, en las últimas dos semanas, por este pico que estábamos comentando. Ok. Ese sería el primer punto. Es acudir al vacunatorio, mostrar que vos tenés las dosis que tengas y que se ha transcurrido más, han pasado más de seis u ocho meses y te la aplican directamente. Totalmente. Incluso hay gente que ha perdido el carnecito, hay un sistema informático que te revela, vos te diste cuarta dosis, la cuarta dosis la diste hace un año, estás habilitado, o hace ocho meses estás habilitado para la dosis. Ah, es interesante eso, saberlo porque realmente eso necesita difusión, me parece que es algo que habría que apretar ahí un poquito, es verdad. Y después yo te comentaría dos medidas, digamos, ahora que se está alejando un poco la época de frío, volver a la ventilación. Eso realmente es muy, muy importante y te ayuda para esto, para gripes, para metaneumovirus, para todos los que son respiratorios. Y el tercer punto es la gente mayor de 65 años, que es gente que sí tiene que tener cuidado, cuidados especiales, aun cuando no padezca ninguna comorbilidad previa. Cuidados especiales, es decir, si viajas en subte, sí o sí, viajas con barbijo, si estás en un ámbito cerrado, intenta que se ventile con barbijo, entonces serían eso, vacunación para todos los adultos, con dosis de refuerza, ventilación, y cuidados especiales para la gente mayor. Recuerdo en su momento que se hablaba, y vos me dirás si esto sigue siendo, bueno, seguramente todo lo que abunda no daña, pero digo, la cuestión de lavarse frecuentemente las manos, y adecuadamente con agua y con jabón, descartar, eso ayuda. Me acuerdo que se hablaba de descartar los pañuelos de papel inmediatamente después de usarlos, no compartir, como más de una vez hicimos en esa época tan oscura y fea de la pandemia, no compartir artículos personales como, bueno, vasos, cubiertos, utensilios. El mate, que nosotros no somos tan materos. El mate, bueno, volvemos a eso, eso suma, o bueno, ¿qué se llama? Suma, 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 eso suma, eso suma, es un equilibrio que cada uno tiene que plantear un poquito, pero suma, y sí o sí, para la gente mayor, y o la gente que padece comorbilidades, que es otro millón de personas en la Argentina, más allá de su grupo etario, ¿no? Esos cuidados ayudan. Después sí vemos que esta curva empieza a bajar, que es lo que está pasando en el Ministerio Norte, baja en dos o tres semanas, dejamos de ver internaciones tetras, volvemos a liberalizar un poquito más. Pero digamos, es un virus que nos va a acompañar por mucho tiempo, por mucho tiempo, o para siempre, digamos, como el virus de la gripe. Tal cual. Interesantísimo escucharte, sinceramente, porque, por ejemplo, la verdad, perdón, no tenía idea, sinceramente, que luego de los seis u ocho meses había que aplicarse nuevamente la vacuna, y me parece que eso es parte de lo que deberíamos empezar a comunicar en este momento. Más allá de, como decís vos, ventilar y todas estas cuestiones, que no son tan complejas, es simplemente casi una cuestión de acostumbramiento, ¿no? Por último, y obviamente te agradezco mucho, te saco un poquitito de tema. Tengo entendido, esto yo creo que fue marzo o abril, se había avanzado muchísimo con una vacuna antitumoral. Yo no sé si estás en tema o no, me imagino que no te quiero poner en camisa 12 varas porque te llamamos por el COVID, pero, ¿cómo va esta situación? Porque digo, se apuntaba a una mayor eficiencia en la respuesta inmune, me acuerdo que esto se hablaba en mayo. Es un trabajo, es un trabajo que hicimos varios grupos de investigación en Conicet, en colaboración con algunos grupos externos, es decir, hoy por hoy no hay ninguna, ninguna, digo, para tranquilidad de los oyentes, en el sentido que no se están perdiendo nada, no hay ninguna vacuna antitumoral efectiva. Hay muchos proyectos de investigación, muchos proyectos de investigación y algunos entrando en fase 1, fase 2 y fase 3, que tienen que ver básicamente con todos ellos, no son tratamientos como los clásicos que atacan el tumor, sino potenciar la respuesta inmune. Ese es un camino muy prometedor, pero falta un tiempo de maduración. Hay que seguir laburando, está muy bien, porque se dejó de hablar en un momento y esto creo que fue marzo, abril, sinceramente no recuerdo. Puede ser, puede ser. Y me pareció interesante consultarte respecto de esto, porque bueno, uno llama por lo que es coyuntura y demás, pero bueno, seguramente están laburando por detrás en un montón de cuestiones y esas eran las que recordaba y me gustaba saber en qué estaba. Te hago la última y te eximo de la respuesta, vos me dirás si querés responder esto o no desde ya y no solo el respeto, sino que hasta lo entendería. ¿Miley quiere destruir el CONICET? Sí. ¿Vos cómo pensás? No, es cualquier cosa. Viste que hablaba que tiene más gente laburando más que la NASA y un montón de cuestiones. Sí, por eso. Vamos por parte. Primero, todo el mundo, pero te hablo de todo el mundo, Rusia, China, Estados Unidos, Corea del Sur, del Norte, todo el mundo, más allá de las divisiones, está invirtiendo cada vez más en ciencia y técnica. Porque se sabe que en la batalla de preponderancia en los países, el desarrollo de los países tiene que ver con desarrollos científicos, tecnológicos. Entonces, hay que invertir más en ciencia y técnica, no menos. De economía y de conocimiento, ¿no? Sí, es eso, que no es otra cosa. No es otra cosa, pero además, es una cosa que no está en discusión. Hay otros temas que están en discusión. Ese tema no lo tienen en discusión. La Argentina está en un 0,5 y pico, 0,5, 0,6% de inversión en ciencia y técnica, aumentó un poco en los últimos años, en función de una votación que fue casi por unanimidad en Cámara de Diputados y Senadores, era más allá de la grieta, de año y medio atrás. Excede cualquier color político, eso está por decirlo. Totalmente, porque está claro. Entonces, decir que hay que destruir el CONICET o ir contra la ciencia y técnica, podría ser el CONICET, con EA, con AE, y volver a la prehistoria, total y absolutamente. Y las comparaciones que se hicieron, molesta más que la posición las comparaciones que se hacen. Son comparaciones falsas, porque el CONICET abarca todas las áreas de conocimiento, mientras que la NASA es ingeniería aeroespacial, como todo el mundo debiera saber. La NASA no es simética contra el cáncer. Claro, pero entonces, si vos comparás la NASA, comparalo con la CONAE, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que son 300 personas, 30 a los 3.000 de la NASA. Ahora, compará la NASA que tiene menos gente que todo el CONICET. La NASA tiene un presupuesto de 30.000 millones de dólares. El CONICET tiene un presupuesto de 300 millones de dólares. Es decir que, la verdad que lo hacemos con mucho sacrificio y mucha voluntad. Hay que sembrar ese camino y no destruirlo. Está clarísimo. Jorge, ha sido muy, pero muy amable. Seguramente, volveremos a contactarnos cuando... Con todo gusto. Con todo gusto. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo para vos. Gracias. Era Jorge Hefner, investigador del CONICET e infectólogo también, que no solo nos hablaba de la vacuna. Y es importante esto recordarlo. Si te vacunaste hace más de 6 u 8 meses, volvé a los vacunatorios porque tienen la obligación de darte el refuerzo gratuito para seguir peleando contra esto que no terminó, pero que, bueno, es una batalla que, no digo que hayamos ganado, pero sí que estamos venciendo. Y por otra parte, comparar la NASA con el CONICET es una aberración política.